El proyecto de la Universidad Pompeu Fabra tiene una serie de investigaciones que complementan la línea de investigación general que se centra en la etnografía. Para el análisis de las representaciones mediáticas vamos a utilizar la lectura en profundidad y vamos a aplicarla en diferentes textos y en diferentes medios. La idea es que cada caso de investigación seleccione aquellos textos que son significativos en su entorno a partir del proceso de etnografía. Estos textos después se pueden comparar, se pueden trabajar las diferentes representaciones mediáticas que habrá y concluir en un análisis internacional de la representación de las bandas en los medios de comunicación.